Música Vicky Arcos Pérez es un joven que se ha entregado a la gente de Tacotalpa, conoce sus necesidades y ahora que tengo la oportunidad de acompañarlo en algunos de sus recorridos, me llena de orgullo ver cómo las familias le abren las puertas de sus casas para platicar con él, exponerle sus necesidades. Esto lo señaló la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Fanny Cristel Vargas Vázquez, al acompañar al candidato a la alcaldía de Tacotalpa a una caminata por el fraccionamiento oro verde. Yo estoy muy entusiasmada, estoy muy contenta y me siento sumamente orgullosa de ver cómo la gente recibe a Ricky en las casas, le abre la puerta de sus casas, puesto que es un joven que se ha entregado con toda Tacotalpa y ha servido a su pueblo y a su municipio. Tiene buenas propuestas. Tiene muy buenas propuestas, propuestas amplias, propuestas que se pueden cumplir y que él ha demostrado con su trabajo diario que realmente lleva a cabo lo que dice. La gente lo que pide es que regresen, que los escuchen, que realmente puedan cumplir lo que prometen y eso es necesario hoy en día. Es necesario que nuestros candidatos, como hoy Ricky, tengan un discurso que sea un discurso factible, que sean promesas que puedan cumplir y que sean compromisos de cara a la sociedad. Así es, tenemos muchas posibilidades y estoy segura que lo vamos a ver. ¡Gracias!